¿Qué le vamos a hacer? Entonces, yo trabajo. Si me cuesta mucho. Ahí. Subo. ¿Me voy a rayar el piso? Y subo. Ya me están reclamando que voy a rayar el piso. Ya. Me están reclamando de todos lados. La señora de la vida el otro día me reclamó que a las 8 de la mañana era despertado. Y ahora mi señor me estoy rayando el piso. Entonces subo. ¿Ya? Le puedo colocar un poquito más de intensidad. Sí. Me paro con una pierna. Y dejo la otra ahí. Ya. Ahí voy a trabajar bastante. Lo ideal es que no sobrepase la rodilla hacia adelante. Le coloco más intensidad. Y me siento. Ya. Para después ya hacer este ejercicio. Sin silla. ¿Ya? En la misma silla yo podría trabajar otros músculos. Que son del tren superior. Y lo podría hacer fácilmente. ¿Ya? Requerimos cosas extras para trabajar. Con las cosas que tenemos en la casa es suficiente. Entonces. Bajo ahí un poquito. Y bajo un poquito. Y trabajamos más. Este ejercicio para los tríceps es mucho más exigente que el de la botella. ¿Ya? Si yo no puedo hacer este. Y me cuesta mucho. Tengo que sí empezar por lo más básico. Con pesos menores. Porque el peso de uno es mucho mayor que el 5 o 4 kilos que voy a utilizar para trabajar el tríceps. Pero exactamente lo mismo. Si voy a trabajar este tipo de ejercicio. Repeticiones. Vamos a ver cuántas repeticiones hago. Y hago mi circuito. ¿Ya? En este caso yo no hago mucho. Quiero colocarle un poquito más de intensidad. Alejo mis piernas. Las dejo adelante. Y bajo. Y las dejo estiraditas. Y bajo. Ahí tenemos otro tipo de ejercicio. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Pero ya voy a utilizar dos sillas. Vamos a utilizar dos sillas. Se dan cuenta que tengo las dos sillas. Y ahí voy a ocupar otro implemento. Que sería. La famosa escoda. Ya. Esta escoda la vamos a tomar como barra. Lo importante de esto. Que estos son unos fierros de una laca. Que pueden dolar mucho. Entonces si yo la agarro de acá al medio. Se puede quebrar fácilmente. Pero sí. Puedo hacer esto. Y colocarlo acá. Entonces yo me bajo. Y de aquí trabajo. Voy a abrir un poquito. Y de aquí subo. Ya. Va a depender la intensidad que yo le coloque. Ya. En este momento solamente estoy desplegando mi espalda del suelo. Y subo. Ya. Y subo. Le puedo poner un poquito más intensidad. Estiro mis piernas. Y voy a tratar de subir. Y mantengo. Ya. Puedo mantener o subir. Aquí para subir y bajar es muy poco. Pero sí puedo mantener. Y descanso. Y después vuelvo a realizar el mismo ejercicio. Ya. Y lo voy a volver a repetir. Puedo flexionar la rodilla. Y despegar. Mi espalda y mi cabeza del suelo. Y su. Y su. Recuerden que está en el proceso de crecimiento. Y van a depender. Va a depender mucho de cómo se sientan ustedes. Si yo quiero exigir más. Lo puedo hacer fácilmente. Pero con más exigencia. Todavía podemos seguir haciendo más ejercicios. Con lo que tenemos en la casa. No es necesario muchas veces tener cose. Ya. Ya. Devuelvo la escoba hasta que la quiebre. Devuelvo la escoba hasta que la quiebre. Acá tengo el sillón. Voy a girar un poquito la cámara. Acá yo tengo el sillón. Voy a trabajar en. Flexo extensiones de codo. La gartija. Pero con menos resistencia. Que la que normalmente uno realiza en el suelo. Ya. Entonces aquí voy a estirar. Mi espalda siempre. Recta. Y voy a bajar. Con este ejercicio voy a poner menor intensidad a lo que voy a trabajar que en el suelo. Ya. Luego le voy a enseñar. Le voy a demostrar el suelo. En el suelo. Que generalmente siempre se trabaja. Pero. Si yo tengo menos fuerza. Y no hago el de adelante del suelo. Podría hacer este fácilmente. Ya. Nuevamente. La cabeza tiene que ir un poquito más adelante. Que la posición de las manos. Las manos tienen que estar separadas a la altura de los hombros. Y mi espalda tiene que estar recta. Y bajo. Si se dan cuenta. Mi cabeza está sobre. Por delante de la punta de los dedos. Y subo. ¿Ok? Fijo un poquito más. Y trabajo mucho más el. El tríceps. Si yo aún. Aún así. En mucho. Porque yo no tengo desarrollado ciertos músculos. Porque nunca he trabajado. Todavía lo puedo rebajar un poquito. Para poder ir mejorando. Y ya después ir aumentando. ¿Y cómo lo podía hacer? En el muro. Tiro mi manito. Y me acerco un poquito. Y me alejo. Para ir trabajando este. Que es una expresión de. De más exigencia. Y que es de las botellas. Poco a poco puedo ir mejorando. Solamente. Hacéndolo de esta manera. ¿Ya? Si yo ya estoy. Estoy. Preparado como para. Ya ser un poquito más intenso. Este mismo. O este ejercicio similar. Ya lo podría hacer en el suelo. Ya lo podría hacer en el suelo. Ahí. Si yo todavía. Todavía. No estoy preparado. ¿Qué podría hacer? A utilizar las rodillas. Y ahí tengo menos resistencia. Y voy abajo. Palna recta. Mi cabeza por encima de la punta de los dedos. Y bajo. Lo ideal es que los codos estén mirando hacia atrás. ¿Ya? Este. El completo. Ahí se trabaja mucho más. Es mucha mayor la intensidad. Del ejercicio. ¿Ya? También tenemos la mesa. Y la mesa la puedo mover un poquito. Me puedo poner por debajo de ella. Si se dan cuenta. ¿Qué hago con esto? Bueno. Aparte de que me van a apretar. Porque los codos que no tienen nada. Me coloco por debajo de ella. Exactamente lo mismo. Si todavía yo no puedo subir. Flecto mis rodillas. No tanto. Pero que tengo que poner debajo de ella. Y trabajo. Si mi mesa es bastante cómoda. La puedo agarrar. De los bordes. Y subo. Y subo. Era casi el mismo ejercicio que estoy haciendo con la silla y el paro de la escoba. Pero acá el desplazamiento es mayor. En la silla el rango de movimiento era más fuerte. Entonces lo puedo hacer ahí. Y subo. Y si le quiero colocar mayor intensidad. Estiro mis pies. Mi espalda recta. Mi cuerpo recto. Y subo completo. Y subo. Y subo. Y subo. Ese puede ser un agarre. Desde el lado. Esto igual tiene un poquito más incómodo. ¿Ya? Pero hay mesas que son rectas y es más fácil. Y ahora lo voy a agarrar de otra manera. Acá. En esta posición. Y aquí también lo puedo hacer con las rodillas. Estaba y subo. Para poder trabajar con la manera marquillana. Y lo mismo que el otro. Estiro las piernas. Y trato de subir. Con este tipo de agarre. Los agarres de pronación y subilación. Trabajan diferentes tipos de músculos. Un poquito más. Uno y un poquito menos el otro. Así que. Que es sumamente importante. También puede trabajar. Con. Con este tipo de agarre. Y con este tipo de agarre. ¿Ya? Y exactamente lo mismo. Que le estoy repitiendo constantemente. Repeticiones y series. Y formamos un circuito completo. ¿Ya? ¿Estuvo bueno lo que hizo? ¿Ya? Sí. Gracias, Josefa. Oye. Sí. Lo encontré bien. Si se dan cuenta. Puedo trabajar con lo que tengo en la casa. Con todo. Va a. Va a depender mucho de uno. De uno. ¿Ya? Y mantención de. De posiciones también. Y. Pero va a depender mucho de uno. Cómo quiera uno realmente trabajar. Si es que trabajamos también. Ustedes saben que a mí me gusta que. Los guiales que todos pudieran realizar ejercicio. Que es sumamente importante. No solamente ahora. Sino siempre. Para tener una mejor calidad de vida. Los esfuerzos se hacen menores. Cuando yo hago ejercicio. ¿Ya? A veces tengo que subir la escalera. Con dos bolsas de. De. De las compras del supermercado. Y apenas. Y tengo que ir parando a cada rato. Y no sé si algunos de sus papás. Lo tienen que hacer por pausa. ¿Ya? Cuando uno hace ejercicio físico. Quizás ese mismo recorrido. Lo hago de una sola vez. Y ni siquiera voy a sentir el cansancio. El realizar actividades físicas. Tan importante. Pero lamentablemente. No se le da la importancia que tiene. Especialmente en un país. Que no tiene cultura deportiva. Como este. Lo recomiendan doctores. Lo recomiendan psicólogos. Todo el mundo recomienda. Realizar ejercicio físico. Y nosotros como profesor de educación física. Tratamos de hacer todo lo posible. Lamentablemente. Hay muchas cosas que juegan en contra. Especialmente. Los estilos de vida que llevamos. Muchas veces se habla de. Hacer actividades físicas. Pero tampoco está bien dirigida. Y en vez de ayudar. Te va a provocar lesiones. Mucha gente quiere hacer. Ejercicios físicos. Y ejercicios que no son adecuados para su edad. Lo mismo que yo le estoy diciendo. De los pesos. Son pesos livianos. Que podrían ustedes fácilmente mover. Pero muchas veces. Confunden. En realizar ejercicios con pesos. Con que mi cuerpo se va a deformar. Y todo. Para que se deforme. Los chicos tienen que ir a trabajar. Mucho. Pero mucho. Pero mucho. Pero mucho. Pero mucho. ¿Ya? Eso es de mala educación. Vicente Lombrera. ¿Ya? Generalmente las clases están durando. Cerca de una hora. ¿Cómo, profe? ¿Qué pasó? No, no. Es que Vicente está preguntando. ¿Cuánto dura una clase? ¿Ya? Lo más seguro que esté aburrido. Y está esperando que termine luego. Puedes ponerse a jugar. No sé. Igual es de mala educación. No solamente a mí. Se me da lo mismo. Si yo sé lo que. Quieren ustedes. ¿Ya? Pero lo ideal es poder. Ya que está hablando del horario. El mal Vicente. Eh. Lo ideal es trabajar desde. ¿Qué hace el Vicente? Desde. 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 De. De. De una. Treinta minutos hacia arriba. Por lo menos. Cuatro veces por semana. Lo que recomienda la OMS. ¿Ya? Eh. Yo como profe. Lo ideal es trabajar. Desde todos los días. O por lo menos seis veces por semana. Es un promedio de treinta. Cuarenta minutos diarios. Cuarenta minutos sería ideal. Y no es que yo sea. El profe de educación física. Sino. Todos. Todos los estudios. Demuestran que es sumamente importante. Inclusive en estos momentos. Desde. De. De los virus. Un cuerpo que está. Ejercitado. Un cuerpo que está. Trabajado físicamente. Va a resistir mucho más un virus. Que una persona que no. Está ejercitada. Hay personas que están. Que tienen mayor dificultad con esto. Son personas que. Son mayor de edad. Tercer de edad. Que tienen su sistema bastante inmune. Y personas que tienen enfermedad asociada. Cáncer. Problemas de riñón. Páncreas. Hígado. Corazón. Y personas que tienen un alto índice de. De obesidad. Sobrepeso. Esas son las personas que realmente. En este momento están. Están con bastante dificultad. Y este tipo de virus. Lo agarra con mucho más facilidad. Y les puede provocar daños. Para el resto de su vida. La capacidad pulmonar. Le va a costar mucho recuperarla. Si es que lo atacó. Che que se fueron al hospital. Le va a costar mucho recuperarse. Porque el pulmón. El que se está dañando. Y la capacidad de respiración. Va a bajar mucho. Y va a andar constantemente. Cansado. Es que. Había preguntado. A qué hora. Terminar esta clase. Que era para. Programar el horario de inglés. De cuánto va a durar. Generalmente termino. Ya. Termina la 1 a 15. No. Generalmente termina un poquito antes. Porque asumimos que. Tienen que ir a lavarse. Especialmente en estos horarios. Que deberían ir a comer. Lavarse las manos. Exactamente el mismo tiempo que tienen. Un poquito más. Y por qué un poquito más. Porque. No es ideal que estén todo el día metidos con el computador. Entonces por eso se hacen. Esta clase un poquito más corta. Y el trabajo igual es harto. Si no es poco. O sea. Como siempre he dicho. Lo ideal es que puedan trabajar conmigo. Pero como están todos con su. Con su. Monito ahí adelante. Yo sinceramente. No me motiva a hacer ejercicio con usted. ¿Tienen cama? Sí. Sí tienen cama. Pero no quieren. ¿Ya? Entonces. Lo ideal es que trabajen conmigo. Pero si no. Vamos a seguir hablando. Esto. Y espero que. Ciertas cosas de las que les dije hoy. Y vamos a seguir hablando con. Vamos a seguir hablando de que se puede hacer en casa. Sin ir al gimnasio. Con lo que hay. ¿Ya? De aquí en adelante nos faltan todos los ejercicios de calistenia. Que se pueden hacer en espacios reducidos. Ejercicios cardiovasculares. Que también se pueden hacer en espacios reducidos. Pero mientras tanto. Hemos tratado de utilizar todo lo que podríamos trabajar en casa. Con implementos de nuestra casa. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere saber cómo estoy yo? ¿A su profesor lindo querido de educación física? ¿O no quieren absolutamente nada? ¿Nada? Ya con esto los dejaría. Traten de mandar el video que les pedí. De las habilidades físicas. El único curso que no me han dado absolutamente nada. Los vi hace bastante rato. Y eso. Nos vemos. No sé. Esta semana o la otra semana. Vamos a tener que hacer un consejo de curso. Para que. Para que se puedan desahogar. Y decir todo lo que sienten en estos días. Conversar qué podríamos hacer al futuro. Profe. Yo estoy demasiado. Pero demasiado aburrida. Aquí. Demasiado. No. Creo que sea la única. Los demás también. Algunos. Bueno. A los que les gusta estar en casa. Eso no. No tienen muchos problemas. No tienen muchos problemas. Pero para las personas que quieren salir. O les gusta salir. Aquello. Les dificulta un poco. Profe. Pero si no podemos salir. Al patio. Ah. Sí. Al patio. Pero no. No podemos salir a la calle. Yo. Gracias por. Tratar de comunicarse conmigo. Los que tienen el mejor. Profe. Dime Martín. A mí me gusta estar en mi casa. Pero. Ya. Llegarse a este punto. Que está todo el día. Metido en la casa. No me estresa. Exacto. Entonces. La idea no es solamente estar en una casa. Ni en un trabajo. Yo concuerdo con el. Martín Curdo. Yo pensaba una cosa. El martes pasado. Me lo pasé súper bien. Porque recibí hartos regalos. Porque fue mi cumpleaños. Díganme. Inferno. Arreglar. Feliz cumpleaños. José Pá. El martes pasado. Atrasado. No importa. Está bien. Cumplica 14 años. Gracias. Atrasadísimo. Sí. Así que cualquier cosa que quieran decirme. Tienen un par de minutos más. Para antes de desconectarme. Algo que. Algo que quieran expresar. Decir cualquier cosa. A su compañero. Están autorizados. Para abrir su micrófono. Las personas que ya no quieren estar acá. Extraño a mis compañeros. Extraño el colegio. Extraño todo. Extraño las peleas. No. Eso no. Eso no. Las peleas son terribles. Terminan con heridas. Ya chiquillo. Lo voy a dejar. Cuídense. Gracias por prender el micrófono. Estos dos que están acá. Martín y la Josefa. Chao. A los demás no sé si estarán durmiendo. Pero por lo menos ya sé que ustedes dos están ahí adelante. Así que. Bueno, profe. Espero que les vaya bien. Yo estaba disfrutando una manzanita, profe. Cada día que estoy en la casa me quiero más. Así que cuídense vayan a alabarse. Y tengan un tiempo más para prepararse para la próxima clase que sea la última de Diana. See you next time. Martín Azarada, no escuché tu voz. El Agustín Fuente, no escuché tu voz. Ya, profe. Chao, chao. Hasta la próxima. El que quiera decirme algo antes de algo que... Chao, Martín. Que se quiera hasta el final y conversamos en directo. Profe, comí kiwi con plátano. ¿Sí? Profe. Profe, déjame grabar, déjame grabar. ¿Qué puedo decir? ¿Qué quiere grabar? Dejé de grabar, déjé. Ah, ya. Para que no se lo olvide. No, que se me olvidó la cuestión del grabado recién. El único profe que no manda las clases y me retardo. Lo que pasa es que como yo hago las clases en vivo, el que no está, no está, no. Pero ahí lo estoy grabando para que la puedan subir. Algo se pudo grabar. Ya va a parecer que se termina el final. Detené de grabarse, ahí sí. Dejé de grabar.